Señor ministro, ayer anunció usted a través de los medios de comunicación que va a modificar su ley de tasas. ¿Podría decirle a esta Cámara cómo y por qué va a cambiarla? ¿En qué va a cambiar la ley? Mi grupo y otros grupos de esta Cámara llevamos meses diciéndole que la cambie, que no la apruebe tal y como la ha probado, que su ley dinamita absolutamente el principio de tutela judicial efectiva, que consagra una justicia de primera para los de primera y una injusticia total para los de segunda. Las mujeres víctimas de violencia de género han sido doblemente víctimas por su ley. ¿Puede decirnos si ellas van a verse beneficiadas por su rectificación o van a tener que seguir pagando por salir del infierno del maltrato? Usted ha fiado todo el tiempo la suerte de las víctimas de violencia de género a esa ley que van ustedes a aprobar. Mientras tanto, hoy las víctimas de violencia de género están pagando por divorciarse o separarse de sus maltratadores. Eso es así y usted lo sabe perfectamente. Ayer parecía que usted iba a modificar esa posición y que iba a aprobar un decreto de esos que aprueban ustedes todos los viernes, este viernes, para que las mujeres víctimas de violencia de género dejen de pagar por salir de su infierno. Porque además usted les dio la palabra aquí, en esta Cámara, y lo está incumpliendo. Así que me sorprende que ahora que va a rectificar no vaya a rectificar sobre esta cuestión, que es probablemente de las peores. De todas las injusticias que se están cometiendo con su ley de tasas, posiblemente esta es de las peores. Y pensé que tenía usted una nueva sensibilidad social que le hacía ver que es directamente inmoral hacer pagar a las mujeres que sufren violencia para separarse de sus maltratadores. Y resulta que no, que no van a entrar tampoco en la rectificación que ayer usted anunció. ¿Van a tener que seguir esperando a esa ley que puede tardar, usted sabe muy bien, muchos meses? Se lo están preguntando a usted, a través de todos nosotros. Y yo pensé que sí, que iba a rectificar, porque está usted muy presionado, porque están ustedes muy presionados, porque la asfixia política en la que están hace que empiecen a ser sensibles a aquellas cosas que siempre les hemos pedido desde aquí. Insisto, señor ministro, este viernes puede usted resolver esta situación. Va a hacerlo de una vez por todas. Gracias.